Andrea Legarreta no soportó y se va de la entrevista cuando le preguntaron esto. Pese a los problemas de salud que ha presentado, Andrea Legarreta estuvo presente en el primer día del bazar de hoy, donde los conductores donaron sus prendas para apoyar a los damnificados de Acapulco. En el evento Andrea Legarreta tuvo la oportunidad de convivir con sus seguidores, pero además tuvo un encuentro con varios medios de comunicación. Aunque se mostró abierta a responder todas las preguntas, Andrea Legarreta terminó huyendo cuando le preguntaron sobre esta persona. Mientras se encontraba hablando de la donación que había hecho, un reportero decidió cuestionarla sobre Eric Rubin. Y es que el reportero le preguntó cómo se encontraba anímicamente luego del escándalo con Eric Rubin. De inmediato, Andrea Legarreta le señaló que fuera más específico con sus preguntas y sobre a qué escándalo se refería. ¿De qué estamos hablando específicamente? Si no eres específico, muchas gracias, dijo Legarreta. Fue en febrero de este año que Andrea Legarreta.